Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este acto. Yo estoy aquí en representación de la PESAD y del equipo directivo y lo primero que quería decir es que estamos muy contentos de que a Ángela Monleón se le haya ocurrido pensar en este espacio para presentar un texto sobre José Monleón. Un texto póstumo que recoge los escritos de sus últimos años y creo que es una buena idea porque Monleón, como yo le llamaba con mis compañeros cuando nos daba clase allá en el cuarto piso de ópera por la parte de atrás del Teatro Real, Monleón ha sido uno de los grandes maestros que ha pasado por nuestras aulas y tanto si nuestra sede está en ópera como está en Requena o está aquí o en cualquier otro lugar que pueda estar en cualquier otro momento y época de la historia, la PESAD siempre será su casa. También me parece que esto es una buena idea porque lo que yo recuerdo de él es que entonces yo era joven, a los jóvenes nos animaba y nos enseñaba a ser críticos y comprometidos con la sociedad y el teatro que nos tocaba vivir en cada momento y qué mejor sitio que este que es un sitio volcado en la formación de los jóvenes, de los jóvenes que van a ser los profesionales del mundo del teatro del mañana para presentar un texto como este y seguir difundiendo sus principios, sus ideas, sus valores y sus pensamientos y ya no tengo mucho más que decir, solo dar paso a Margarita Piñero que además de ser una de nuestras profesoras hoy está aquí como delegada de la especialidad de estudios y divulgación de la Academia de las Artes Escénicas de España Gracias, bueno deciros lo primero que yo estoy aquí muy a gusto porque estoy en el salón de mi casa estoy aquí rodeada de amigos, rodeada de alumnos y en especial quiero nombrar por supuesto a mi amiga Ángela Amor León estoy aquí representando a la casa de todos, a la Academia que es la institución que recoge todos los sectores de las artes escénicas y estoy aquí, se me ha hecho el encargo de que hable de la línea editorial claro, es lógico que la Academia tenga una línea editorial que pueda recoger el pensamiento, la reflexión decía que estoy aquí con el encargo de hablar de la línea editorial de la Academia y que es lógico que la Academia tenga un capítulo importante dedicado a las publicaciones para recoger tanto la propia reflexión, el propio pensamiento que está debajo de la Academia como para recoger también las aportaciones de los socios que a su vez son investigadores de todos los sectores tiene digamos tres líneas, tres vertientes la primera es la revista que vamos ya por el número 10 la segunda es la colección que se titula en concreto artes y oficios que ha salido el primer volumen ya dedicado a la iluminación muchos compañeros nuestros de aquí de la casa de la Rezad han elaborado ese hermosísimo libro ahora se está preparando dentro de esa colección una historia de la danza y la tercera línea es los libros de la Academia que es el libro que recoge la publicación que hoy vamos a presentar a su vez esta colección de libros de la Academia tiene como tres variables la primera recoge los premios de investigación que ya vamos este año por el cuarto la segunda vertiente recoge las investigaciones más monográficas por ejemplo la última ha sido la de Antonio Castro sobre la documentación sobre todas las obras de tema gay que se han estrenado o publicado en España y la tercera vertiente es la que dedica la Academia a homenajear a aquellos socios de pensamiento lúcido, crítico y brillante como es el caso de nuestro queridísimo Pepe Mollón yo conocí a Pepe hace la friolera de 40 años y yo lo que recuerdo, el libro lo van a presentar los compañeros pero yo no quería desaprovechar la ocasión para decir que yo lo que recuerdo de Pepe es esa sonrisa lúcida, esa sonrisa que derribaba las sombras más adversas yo recuerdo siempre esa sonrisa y yo particularmente en estos días le estoy haciendo un pequeño homenaje y estoy teniendo esa sonrisa muy presente porque estoy con algunos cursos y muchos de vosotros estáis aquí trabajando con la muerte de un viajante esta obra fue una de las obras que más empujó a Pepe a dedicarse al teatro y yo ahora cuando veo la cara de mis alumnos emocionados, conmovidos por todo ese mundo tremendo que encierra esa obra yo veo ahí esa cara de Pepe, esa cara del niño adolescente, del joven y siempre pienso que ojalá, ojalá muchos de nuestros alumnos sigan esa estela de luz que nos dejó cumplir gracias y doy la palabra a Ángela Mólez a ver, yo me echo aquí una chuletita porque hablar de este libro, hablar de José Monleón hablar de mi padre al mismo tiempo a veces el nivel de información, de emoción, de memoria, de presente es complicado entonces para empezar por el principio dar las gracias a la Academia por supuesto por la oportunidad de hacer este libro dar las gracias a la revista Primer Acto fundada por el propio José Monleón desde el año que lleva ya peleando y viajando desde 1957 y dar las gracias a una asociación que hemos generado hace muy poquito tiempo que se llama justamente Asociación José Monleón con la intención de seguir peleando por todo aquello que Pepe peleó y que merece la pena seguir peleando nosotros y yo creo que media humanidad gracias también por supuesto a la RASAD para Pepe esta fue su casa como ha dicho Marga aquí Pepe fue maestro aquí Pepe enseñó mucho y es verdad que también aprendió mucho aprendió mucho de todos los jóvenes y todas las jóvenes con los que pudo compartir clase y debate y horario o sea que feliz un poco por esta concurrencia a la hora de hacer este libro era muy difícil porque la obra de Pepe Monleón es muy grande y está muy dispersa además pensar en las críticas que hizo para que hizo dentro de la revista Primer Acto que son yo que sé como más de mil y pico las que hizo en la revista Triunfo las que hizo también en Diario 16 más todos los ensayos más todos los prólogos más los guiones radiofónicos más las conferencias más su propia obra dramática qué hacer para contener de algún modo esto en un libro entonces como es imposible el planteamiento que yo me hice con Jaime Millas compañero que me ayudó a hacer este libro les vamos a plantearnos este libro como un cuaderno de viaje mi padre Pepe fue un viajero en el sentido más amplio de la palabra un hombre que no podía parar quieto no sabía estarse quieto y de hecho no lo estuvo nunca la prueba es que no lo estuvo y viajó por todo el mundo él hacía una lista no de los países que conocía sino de los que le faltaban por conocer este era Pepe Monleón bueno este libro cuando lo leáis y espero que lo disfrutéis veréis que hay desde desde palabras que tienen que ver con su infancia Pepe fue un niño de la guerra eso le marcó para toda su vida ahí me decía Ángela cuando pasas cosas en la infancia como una guerra ya no hay lugar para la banalidad es imposible ya no se puede ser banal ya está, se acabó y sin embargo eso no lo hizo una persona en absoluto seria que lo era en el buen sentido de la palabra era un hombre vital y que le encantaba disfrutar de la vida y que se bebía una cerveza y lloraba de la felicidad y leyendo un buen libro también y viendo una buena función de teatro también porque Pepe para todo ese viaje el teatro fue su barco fue el barco que le permitió conocer ese mundo entero y ser leyenda yo ahora viajo mucho no tanto como él es imposible y es y me sorprende que en algunos sitios como que te cuentan aquí un día estuvo Monleón y dijo y está en la memoria de las personas que lo escucharon y eso es algo muy grato es una leyenda Pepe Monleón es legendario entonces bueno como os decía este quiere ser y se planta como un libro de viaje junto a los recuerdos personales que la infancia me ha llevado a otro vuelo veréis que hay también textos que son de reflexión política de reflexión teatral también y abarcan desde una carta que se inventa a Pepe que le escribe Lorca hasta hasta una hasta uno de uno de mis preferidos que es un que es una es una reflexión sobre el Quijote y de algún modo hay una identificación muy hermosa entre ese personaje y la propia trayectoria vital de Pepe hasta que más es que no es que como que prefiero que cojáis el libro y que viajéis y no hacer yo aquí un recorrido de paradas luego es importante una dimensión porque que tiene este libro porque Pepe claro para Pepe el pensamiento era alimento digamos él como que se nutría del pensamiento para él era importantísimo pero a su vez era importantísimo el hacer y había siempre una relación entre el hacer y el pensar él cuando hacía cambiaba según lo que pensaba y según lo que pensaba hacía y lo que hacía lo cambiaba yo creo que es algo también es un hombre de acción y un hombre de pensamiento y algo en lo que yo aprendí muchísimo trabajando con él durante más de 30 años a este libro veréis que le hemos llamado José Montleón o el iluminador de sombras y es iluminador de sombras por lo que decía Marga y además porque Pepe iba siempre allí donde había lío donde estaba oscuro donde las cosas eran difíciles donde costaba hablar donde costaba hacer donde costaba todo y en los más de 30 años que yo trabajé con él compartí muchas veces su capacidad para crear espacios nuevos y distintos donde juntarse de repente era posible donde era posible hablar donde era posible escuchar y yo he visto como sentaba en una mesa a los que hasta hace un momento eran enemigos y como a Pepe diría a los que les habían hecho creer que eran enemigos y ahí Pepe tenía la capacidad de juntar a la gente en una mesa y a partir de ahí empezaba una historia nueva y una historia distinta por eso para mí es iluminador de sombras y es iluminador de sombras también por su capacidad para desentrañar para descubrir lo que esconden las palabras para debatir y para poner siempre de manera permanente en tela de juicio todo lo aprendido para él el hacer y el pensamiento estaban en el mismo barco como os decía he tenido la suerte de compartir muchas travesías con Pepe Monleón y de algún modo sigo haciéndolo porque hay viajes que no terminan nunca y hay personas que se escapan a la conjugación de los tiempos que son leyendas y son presentes al mismo tiempo y para terminar esta intervención que no quiero hacer más extensa quiero leeros un fragmento que es el que cierra el libro y que es el que abre el libro al mismo tiempo entonces cuando lo lea lo vais a entender dice Pepe este es un fragmento que inicialmente perdón estaba contenido en sus memorias que llamó como no podía ser de otra manera la travesía y dice Pepe alguien de aquí ya lo ha oído antes ¿verdad? veréis me sueño dormido en el barco que me lleva de Valencia a Palma de Mallorca donde hice el servicio militar tumbado en la cubierta con mi uniforme de soldado apoyo la cabeza en la maleta de madera la salida ha sido una fiesta animada por las novias los familiares y los amigos de los reclutas en un momento dado incluso se ha oído una dulzaina y una especie de balada que oí de niño a los milicianos de la república por alta que va la luna los luceros la acompañan luego cuando han sonado cuando han sonado las estrepitosas sirenas para anunciar la salida se ha hecho un súbito silencio acompasado por el ritmo de las máquinas me revuelvo en el piso de cubierta para asegurarme que tengo ante mis ojos los muelles del puerto de Valencia quiero ver como las naves familiares se van pendiendo poco a poco con sus luces que resbalan sobre el agua me sueño iniciando el viaje hacia gentes y paisajes ignorados y aguardo expectante los nuevos caminos se interpone la sombra de un militar pidiendo que me identifique José Monleón Ben Nácer agnóstico judio español moro latinoamericano y mediterráneo se marcha me acuesto de nuevo y el cielo se llena de bosques y cumbres sombreadas en las horas manchadianas de la tarde una buena travesía y ahora le voy a pasar la palabra al señor don Ignacio me estoy amigo de Pepe de muchos años profesor muchos años de esta escuela entre otras muchísimas cosas que hace Ignacio cuando cuando bueno pues gracias Ángela gracias por estar aquí en tan buena compañía por otra parte aquí y allí Ángela me llamó y yo dije bueno si tú me dices ven pues ahí voy y además hablar de de Pepe Monleón y en la resad por otra parte qué maravilla en esta en esta casa volver a casa siempre volver a casa después de 17 años estoy por aquí es un regreso siempre feliz el pisar estos estos suelos estar entre estos muros ¿verdad? Pepe Monleón y el iluminador de sombras o el iluminador de sombras me permitirá me permitiréis que mis consideraciones sobre este imprescindible libro que tendría que ser un manual de cabecera como un manual de subsistencia teatral cultural y cívica están recorridas por retazos de vivencias compartidas y en gran parte bebidas a Pepe todos hemos sido compañeros de su viaje y lo seguimos siendo porque él es nuestro faro decíamos iluminador de sombras desde luego es difícil hacer mejor que Ángela y Jaime Millás con un prólogo de Rodolf Irera nuestro querido Rodolf entre una selección entre las miles de páginas escritas por Pepe Monleón abarcando el inmenso poliedro de su saber de su inmensa labor investigadora crítica creadora y sobre todo formadora desde el teatro un teatro que él consideró queda muy explícito en este libro en todas esas secciones que ha enumerado Ángela ¿verdad? queda muy muy claro el concepto de de Pepe cuando dice que el teatro debe ser un instrumento de educación democrática y él lo hizo de la mano de un magnífico aliado el periodismo pero Pepe fue un formador yo he sido formado por Pepe como muchos en el 57 sale el primer acto ya en 61 62 años acompañado en ese viaje también él se buscó siempre compañeros de José Ángeles Curra un cerebro del periodismo aquel triunfo y sobre todo esta salida de revistas ¿no? tiempo de historia un poquito más tarde y también si en el 57 sale primer acto en el 62 sale Nuestro Cine y yo entonces tenía 15 años era un enamorado del cine y desde luego esa me había comprado ya algunos números de Nuestro Cine pero aparece Nuestro Cine y claro en el primer número de Nuestro Cine viene el guión de La Note de La Noche de Antonioni bueno Antonioni el dios Antonioni entonces por aquellos días pues también se estrena recuerdo que fue en El Avenida hoy un cine cerrado en La Gran Vía el eclipse el eclipse y se llena el teatro para un estreno de Antonioni y desde luego hubo su follón correspondiente al final de los que estaban a favor y estaban en contra de Antonioni por supuesto Nuestro Cine también tuvo un enemigo por así decirlo y fin ideal que era pues un territorio de cine pues menos comprometido claro con Escurra y con Pepe Monleón que también dinamizó la salida de Nuestro Cine primer acto no podía ser otra cosa que una revista de teatro comprometida yo seguí estas revistas bueno desde mi Bilbao y concretamente pues bueno en 1966 el número 76 de primer acto es teatro alemán entonces bueno se habla de Brecht y se publica aquel que dice sí aquel que dice no se publica también una obra que a mí me interesó mucho la curva de Tancredorst que incluso la monté a bote pronto en Bilbao como director junto contra una obra de Federico y otra de Giovanni Neti tres obras pero también estaba por primera vez se hablaba en España de Peter Weiss de Peter Weiss con textos de Marazzari por primera vez bueno el primer acto era esa ventana indudablemente al mundo al mundo e indudablemente había que engancharse con primer acto y yo ya os digo bueno pues monté la curva una preciosa obra de teatro claro Pepe y Azcurra el periodismo el periodismo desde el primer acto la difusión por otra parte la difusión y el apoyo de la literatura dramática en su camino hacia el hecho escénico entonces pues bueno pues ahí se nos ha apoyado a muchos autores para publicar nuestras primeras obras en mi caso pues bueno para mi fue una sorpresa yo había dejado un texto de una obra que se llamaba Ederra a Núria Esper y de repente de rebote me llama Pepe he leído una obra Ederra la publico en primer acto bueno un susto de entrada entonces yo no conocía personalmente a Pepe sabía quién era indudablemente entonces bueno pues me la publico yo curiosamente la había presentado al Lope de Vega y si se publicaba una obra era inválida para el Lope de Vega entonces dije Pepe por favor estoy en este aprieto total que bueno mandé una carta al jurado etcétera etcétera y tuve la fortuna de tener de tener ese premio Lope de Vega bueno a partir de ese momento tuve una especie de tutelaje de Pepe de una colaboración permanente sabiendo que los dos íbamos en el mismo barco en el mismo barco y en ese sentido pues bueno yo estaba entonces en diario 16 de redactor jefe y entonces iba a un suplemento cultural también en combinación de otros compañeros también y entonces pero teníamos un crítico maravilloso que también era crítico del primer acto Ángel Fernández Santos en diario 16 bueno pues Ángel Fernández Santos se fue al país bueno y quedó el vacío entonces el director del periódico pues gran amigo mío amante del teatro también Pedro J. Ramírez me dice Ignacio te ha tocado haces la crítica teatral bueno la crítica teatral es muy compleja es muy compleja y sobre todo si queremos hacer esa crítica esa crítica maravillosa que hay un espectáculo esta tarde y al día siguiente se publica la crítica ¿no? indudablemente bueno en total que yo vi en un determinado momento independientemente de un consejo de don Antonio Buero Vallejo que un día me llama y me dice Ignacio o autor toda la vida o crítico toda la vida bueno me sorprendió y entonces bueno yo me tiré un poco para atrás y entonces dije bueno ¿y quién puede ser el crítico de Diario 16? mejor que nadie Pepe Monleón Pepe oye ¿quieres asumir la crítica? hombre yo estoy muy liado no sé qué no sé cuánto está como siempre pero bueno pues vamos vamos a ello y entonces bueno y Pepe hizo la crítica en Diario 16 y yo creo que sería muy interesante el recoger digamos el conjunto de críticas en Diario 16 es decir que él pasaba de ser ese crítico casi académico y de una revista de una gran de una gran dimensión ¿verdad? un periódico popular un periódico popular y entonces pues bueno yo creo que sería interesante el recogerlas ahí tenemos a Pepe Crítico en el libro hay una unos de los artículos pues referidos al crítico precisamente y Pepe pues claro tenía esa visión globalizadora o sea muy alejada de la crítica un poco heredera del siglo del siglo pasado del siglo antepasado y entonces él tenía esa visión absolutamente totalizadora del teatro y sobre todo tenía en cuenta no solamente el texto teatral sino también la escenificación con todo lo que llevaba consigo por eso él volcaba en esas críticas todo ese concepto ese concepto además habla aquí de que el crítico debe ser un crítico creador también entonces esto es verdaderamente bello como él lo describe crítico creador crítico creador ahora mirando para dentro nunca él siempre ha abierto a la calle incluso no ha encerrado en los teatros es curioso que vamos yo en un determinado momento dejé la dejé el periódico y me me pasó me pasaron a la gestión entonces estuve de directora junto en el teatro español con mi maestro Miguel Narros de los tiempos del teatro estudio de Madrid no le pude decir que no y además no quise decirle que no y entonces lo primero que afrontamos fue en el 84 el 50 aniversario del estreno de Yerma el estreno de Yerma era complicado el poner Yerma después del montaje que había hecho Víctor García y entonces pues bueno Miguel dijo bueno vamos a ver vamos a elegir otra obra yo le sugerí bueno vamos a ver una obra que convendría montar bien y además desde esa perspectiva un poco realista que tú manejas ¿no Miguel? La casa de Bernardo Alba bueno pero me dice no Ignacio a mí me vendrían más bien unas obras de Federico pues más ensoñadoras más líricas que que lo haga José Carlos Plaza bueno le llamé a José Carlos José Carlos sí Ignacio bueno oye ¿qué tal os va? tal oye pues muy bien tengo un recado de parte de Miguel que quiere abrir la temporada con la casa de Bernardo Alba pues me parece muy bien sí sí y que tú la dirijas se produce un silencio José 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 ¿estás ahí? ¿estás ahí? sí sí oye pero Miguel quiere eso sí bueno entonces que hicimos ese estreno y alrededor pues bueno hicimos una serie de actos que incluso se retransmitieron por la segunda cadena de televisión los sonetos de amor oscuro la música del entorno de Federico etcétera etcétera y ahí hablando con Pepe hay que sacar a Federico a la calle le dije oye pues mira es que hemos hecho un concurso de escultura que lo ha ganado Julio López Hernández para hacer un Lorca que es el que ahora se expone en la Plaza de Santa Ana no no pero teatro vivo bueno bueno y entonces urdimos el que se hiciera en la Plaza de Santa Ana un espectáculo el retabril de Don Cristóbal y entonces ahí él intervino con un con un con un con un parlamento verdaderamente fantástico que era la necesidad de huir de los teatros eh a la calle eh y era verdaderamente maravilloso y entonces toda la Plaza de Santa Ana absolutamente llena antes de la representación del retabril de Don Cristóbal y indudablemente pues Miguel eh 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 Pepe como ese gran profeta del teatro eh instando al teatro eh en la calle en la vida ¿no? la calle la calle que de alguna forma también el teatro de Mérida eh fue para él esa calle ese sacar el teatro a la calle eh eh tuvo ese periodo como director de eh del festival de 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 Mérida que yo creo que ha sido la etapa digamos más eh fecunda eh huyendo digamos de la erudición eh y yendo directamente a eh al hecho escénico de lo que el teatro griego significó él decía el teatro griego que es muy diferente del romano aunque estemos en un ámbito como el de como el de Mérida eh con los cánones de Vitruvio eh romanos eh y demás pero el teatro de 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 Grecia pues era algo lanzado eh a la calle en aquel momento era el año ochenta y cinco eh y eh yo pasé de esa del teatro español a llevar los veranos de la villa acompañado de gente tan maravillosa como Marga Piñero eh en aquel en aquel momento eh Tato Cabal y compañía eh toda una verdadera aventura y desde luego quise contar con Pepe eh entonces eh que llevas eh a Mérida en ese eh en este en este festival del ochenta y cinco y al final vino al vinieron al templo de bot dos funciones del festival de Mérida la Oresteada de Canseco eh que duraba algo así como cuatro horas y media eh entonces que fue para mi mi sorpresa que mi hija Inoa pues tenía algo así como ocho años o así eh y después de las cuatro horas eh dice pero esto ya se ha acabado dije vamos mal me dije yo a mí mismo ¿no? entonces bueno la Oresteada de Canseco eh verdaderamente eh hecho a conciencia eh verdaderamente fantástico eh y Fiesta Aristófanes eh dirigido por Dufensis con Esperanza Roy eh fue verdaderamente magnífico esas dos funciones traerlas a Madrid al templo de Bo eh que el propio era alcalde don Enrique tierno y me decía bueno pero usted cree que sí 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 llegamos al máximo eh programando una función que había hecho en catalán eh y le había pasado al castellano eh Ricard Salvat que fue el Urfaust de Berge eh y se llenó eh y Ricard decía oye pero si hay colas bueno pues sí bueno eh ese rigor con los griegos ese rigor con todo los griegos desde desde sus orígenes ¿no? eh yo fui contaminado ahí hace tres días os he de confesar algunos lo sabéis he presentado una tesis doctoral a la vejez viruela eh precisamente sobre eh claves de la escritura dramática contemporánea a través de la tragedia griega eh y ahí probablemente tiene mucho que ver Pepe Monlea eh en que yo insistiera siempre mucho con los griegos y muchos alumnos pues me lo recuerdan ¿no? ahora siempre con rigor y abierto a todas las geografías el arte flamenco hay unos estudios aquí sobre arte flamenco verdaderamente formidables eh y también bueno a los teatros de eh de las España ¿no? eh eh precisamente pues bueno él de la de la de la de la de la misma forma que me había publicado pues Ederra que es en eusquera hermosa ¿no? luego me publicó doña Elvira imagínate Euskadi Durango un sueño eh que lo hizo eh Antonio Malonda Paco Obregón eh con Gueroa eh entonces bueno siempre abierto hacia hacia todo hacia todo por muy conflictivo que fuera eh ya lo ha dicho Ángela que precisamente él eh iba a cualquier pantano eh donde hubiese problemas y si cuanto más lío cuanto más lío exacto exacto bueno y entonces pues bueno también eh yo eh la enseñanza la enseñanza ahí en un principio no fui compañero de viaje eh de de Pepe eh porque puede decirse que era compañero de no viaje eh en la resat eh o sea porque eh bueno él me trajo en algunas ocasiones a sus clases y entonces pues bueno ahí charlábamos etcétera etcétera comentábamos con los alumnos eh y era verdaderamente atractivo pero eso a Pepe pues le gustó bastante eh Pepe desde el 76 hasta el 92 fue el catedrático de la casa eh y concretamente en los años 80 no 89 90 91 eh yo vivía en la calle San Quintín que está en el plazo de Oriente en frente de de Requena en frente de Requena y entonces pues en algunos algunas mañanas me encontraba con la sorpresa oye Ignacio ¿cómo lo tienes hoy? es que tengo un viaje a Buenos Aires tal puedes dar tú hoy exponer un poco bueno lo que hablábamos el otro día tal cosa tal bueno oye pues encantado de la vida encantado de la vida bueno y entonces cruzaba la plaza eh y pasaba eh a a la resa ¿verdad? entonces bueno eh por ahí estaba Lourdes Ortiz que de repente de directora de repente me dice ¿pero qué haces por aquí todos los días? ¿qué es esto? tal no, no es que es lo de Pepe ¿cómo que lo de Pepe? tal ya le voy a decir yo a Pepe no hombre tal oye por favor no me organizes ahora un follón tal, tal, tal bueno tal que eh ahí yo comencé a dar historia del teatro un poco en la línea de Pepe de sociología del teatro en el 91-92 historia del teatro ahí pues Nieves Mateo fue alumna de ese de ese año Pablo Rivero Madriñán eh o Antonio Muñoz de Mesa eh por ejemplo que ellos recordarán muy bien mis dudas precisamente eh y mis limitaciones a la hora de ser su profesor ¿no? eh Pepe esa gran dimensión de Pepe yo en muchas ocasiones eh y lo he dicho a algunos a algunos políticos oye si queréis un ministro de cultura ese es Pepe ese es Pepe eh ese es Pepe eh Pepe con su labor en América el Instituto Internacional de Teatro de Mediterráneo eh vamos ese fue una primavera árabe adelantada ¿no? 25 30 países unidos eh a los cincuenta y tantos que recorrió eh a lo largo de su vida eh y exhumaciones como Tafi Kalahim dentro del Teatro Egipcio eh verdaderamente maravilloso eh el Instituto Internacional del Teatro eh también eh el el Madrid Sur eh ese ese verdadero monumento teatral eh desgraciadamente extinto eh Móstoles Fuenlabrada Leganés eh vamos yo trataba con los alcaldes porque en los momentos que no estaba en la gestión tal pues volví al al periódico eh y entonces pues bueno ahí dije bueno y de repente me nombraron eh responsable de Madrid y Cultura Madrid y Cultura bueno unidas y entonces dice bueno Madrid oye si Madrid nos vamos a tomar en serio pues vamos a tomar en serio el sur de Madrid el sur de Madrid y entonces pues bueno hice unos periódicos en Móstoles en Leganés que se llamaban Sur Móstoles Sur Leganés Sur Fuenlabrada eh que se daban junto con el con el diario 16 del día ¿verdad? entonces bueno y vi la reacción del pueblo de los alcaldes de como aquellas ciudades dormitorio auténticas ciudades dormitorio de los 80 se iban convirtiendo en ciudades y precisamente el teatro tenía una gran significación ese eh 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 festival eh de 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 Madrid Sur ¿verdad? entonces bueno fue verdaderamente extraordinario además que en Madrid Sur había todo tipo de teatro eh entonces recuerdo que nos juntó a veintitantos autores eh eh nos juntó Jesús Campos y Pepe eh para hacer un la confesión eh un experimento de Walter Manfé eh entonces verdaderamente maravilloso eh veintitantos autores eh recorriendo tenías que escribir un pecado ¿eh? un pecado sí era una confesión exacto una confesión a raíz de un pecado un pecado eh entonces y se tenía te tenías que inventar un poco ese pecado eh entonces con el público con el público en corrupción lo que fuera eh sí bueno todo tipo eh entonces fue verdaderamente maravilloso ese ese Madrid Sur ¿no? en el 2006 en esta casa celebramos el 75 aniversario de la escuela hay un texto que se recoge aquí que eh entre Roger y yo y los eh Fernando Doménez y demás dijimos bueno pues en ese libro que debe haber algunos ejemplares todavía por ahí eh en documentación eh eh pues bueno le pedimos que eh Pepe hiciera maestros del teatro y entonces bueno él recorrió los Streller Bruce Grotowski Ronconi que precisamente él los había conocido eh él los había conocido eh y aquí se cuentan anécdotas verdaderamente estupendas como por ejemplo Grotowski desgraciadamente no pudo montar una obra en España que estaba dispuesto que estaba dispuesto pero pidió una iglesia eh y ahí con la iglesia hemos topado eh no se le concedió y desgraciadamente por esa razón eh no tenemos una eh Pepe estuvo luchando por ese tema eh y no lo consiguió eh y de esa forma hubiésemos tenido aquí un príncipe constante eh hecho en eh otra obra eh maravillosa por eh por Grotowski recuerda ahí también pues bueno a Ronconi con el Orlando Furioso de el Palacio de los Deportes eh verdaderamente maravilloso eh eh bueno y dice y de España dice en España es que no tenemos maestros eh entonces bueno ahí está Rivas Cherif estaba eh y ahora pues bueno ahí tenemos a Leiton eh habla también de plaza eh entonces y dedica un unos unos párrafos eh interesantes a José Luis Alonso Máñez eh entonces en el María Guerrero y toda la labor que hizo en el María Guerrero y toda la conformación de actores y conformación y formación de actores eh desde el el pulir eh o despulir a un Pepe Bódalo eh o Antonio Ferrandis eh de cara a los 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 de 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 ¿no? bueno pues indudablemente una escuela eh y está bien que lo destaque precisamente como uno de esos pocos maestros ¿no? que él decía quizá exagerando ¿no? inasequible al desaliento desde su atalaya de Cartagena eh ahí no dejó de hacer eh todavía iniciativas como el teatro de papel por ejemplo eh es decir hay el apoyo a la autoría el apoyo a la autoría ¿no? eh entonces para mí fue un placer eh eh en el 2002 en la noche de Max Estrella que entre Rosana Torres y una serie de amigos eh habíamos eh lanzado eh que Pepe eh estuviera en eh en uno de los de los eh pasajes que hay en la noche de Max Estrella que es precisamente en Gobernación eh donde precisamente fue detenido eh Mateo Morral eh y donde tiene lugar donde vamos no es que fuera detenido Mateo Morral Mateo el personaje de eh de Luces de Bohemia pues es detenido ahí y también es detenido eh Max Estrella y entonces bueno ahí hizo eh indudablemente eh Pepe glosando la propia circunstancia de que el teatro entrara en ese en esa gobernación que fue no lo olvidemos los más los más antiguos que fue Dirección General de Seguridad eh del franquismo eh entonces eh que hay por eh de una manifestación pues ibas directamente a a a a la Dirección General a la DGS ¿no? eh entonces bueno y ahí hizo una un un alabanza indudablemente multitudinaria multitudinaria de el entendimiento de la concordia de esa superación que significaba el que estuviera el teatro en 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 la gobernación ¿verdad? eh pocos meses después de de su muerte en la eh noche número 20 ¿verdad? eh quisimos eh primer acto eh y también en la noche de Max Estrella hacerle un homenaje a Pepe eh le hicimos en el Ateneo eh ahí eh estuvo indudablemente Ángela estuvo It y Chiar eh estuvo Carmen Losa que está por ahí eh estuvo también Nieves Mateo eh y fue verdaderamente eh un merecido homenaje homenaje a esta a esta personalidad eh comentaba Ángela ahí a este respecto también el Quijote ¿no? eh hay un eh unas reflexiones de Pepe o el Anquijote verdaderamente estupendas y entonces la utopía encubierta de Don Quijote eh y yo veía que leyendo el propio texto eh uno dice bueno la 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 utopía encubierta de Don Quijote de Cervantes eh y también indudablemente de Pepe Monleón Pepe Monleón a mí me da la sensación de eh de que es hasta por sus ancestros un cideamete Benengeli que a la manera de Cervantes nos ilumina nos sigue iluminando las obras gracias gracias por la parte muy leónica que me corresponde gracias Ignacio ahora le voy a pasar la palabra a Javier Hernando Javier Hernando ha sido alumno de la FESAR Ignacio fue profesor ahora tenemos a un alumno que ahora es profesor de otra escuela es dramaturgo está en el consejo de redacción de la revista del primer acto y que es una persona que se incorporó digamos a nuestra vida en un momento muy importante para mí muy clave con un Monleón ya un poco fastidiado y para mí ha sido una persona clave por su apoyo y por su inteligencia entonces quería y me apetecía mucho que estuviera también esa otra voz que sigue el río porque yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a personas como Pepe Monleón es ser egoístas y es decir porque Pepe lo que quería por encima de todo es ser útil y yo creo que deja muchos elementos muchas palabras para ser útil con lo cual me apetecía mucho que hubiera esa mirada de Javier esa mirada nueva en ese río que sigue ¿no? pues cómo cómo le llega a él todo esto bueno a mí también me llamo Ángela y yo Ángela no la puedo decir que no entonces estoy aquí pero sí que es verdad que estar en una mesa como esta rodeada de tanta gente de la carnida pues es muy difícil tomar la palabra a alguien como yo y yo me siento más cómodo escuchando ¿no? y escuchando que es como yo he conocido a Pepe escuchándole mucho porque yo hacía cuentas cuando venía para acá y fue justamente hace seis años que yo estaba en tercero de dramaturgia de la RESAD y salió la posibilidad de hacer una especie de prácticas externas en la RESAD que no eran unas prácticas externas porque en ese plan no había prácticas entonces yo claro para mi primer acto descubrí no os lo he contado en alguna ocasión yo descubrí el teatro un poco en mi hábila natal que no tiene programación de teatro yendo a la biblioteca y leyendo primer acto entonces yo dije allá que voy a primer acto y esto es un poco peligroso porque muchas veces cuando conoces a las personas que admiras pues te llevas a veces un disgusto y con Pepe me pasó lo contrario yo recuerdo que había días que estaba con él trabajando en su despacho y lo que me producía Pepe además de me producía envidia o sea así de claro como una persona como una persona tan mayor con ochenta y tantos años ya con algunas dificultades tiene esta capacidad de pensamiento esta capacidad para quererte enredarte en proyectos nuevos todo el rato todo el rato estaba proponiendo y creo que es una de las cosas más bonitas del pensamiento de Pepe que es un pensamiento que está proponiendo todo el rato muchas veces las personas que escriben desde la perspectiva del escritor uno parece que se vuelve un poco cínico y entonces empieza a dar palos a distro y siniestro entonces dice todo está mal todo está mal pero Pepe era lo contrario era aquella persona que no se ensimismaba en su escritura que era una escritura clara transparente y era una escritura que promulgaba el movimiento todo el rato promulgaba el movimiento y a mí me sigue pasando eso cuando lo apete a mí me llamó Ángela a principios de verano y me dijo Javier me gustaría que vamos a sacar este libro en la Academia de Artes Escénicas y me gustaría que lo leyeses en galeradas y que escribieses una reseña y yo dije por supuesto porque además leer un libro en galeradas y las tripas es como descubrir un pequeño secreto que quién puede decir a eso que no me envió el libro Ángela yo lo imprimí y me ha acompañado durante todo el verano el libro me lo he llevado para arriba para abajo he estado trabajando en Cuba en una residencia artística y ahí he estado y nos ha acompañado a las noches y nos ha ayudado mucho a pensar el teatro porque yo ahora voy a dar otro pequeño salto pero creo que una de las cosas que hace la escritura de Pepe además de que a mí cuando le leo me dan ganas de hacer cosa que no suele pasar yo leo a Pepe y digo me quiero levantar y hacer teatro no me quedo en el pensamiento yo quiero hacer teatro y otra de las cosas que tiene la escritura de Pepe creo que es justamente que te lleva otra vez a repensar la esencia del teatro y la esencia del teatro esa médula del teatro que muchas veces nos olvidamos y nos quedamos un poco en la crítica es que el teatro está muy mal es que no hay público en el teatro es que el teatro no puede competir con internet es que el teatro no puede competir con las series de televisión pero volver a leer a Pepe es pensar para qué sirve el teatro hoy qué función tiene qué queremos que sea el teatro y qué teatro estamos construyendo entonces leer este libro de Pepe donde recoge gran parte de sus artículos es también poner en crisis muchos conceptos que nosotros ya los tratamos como tópicos pero de tan tópicos ya se han vuelto opacos apenas dicen nada y Pepe ayuda a resignificarlos de una manera muy luminosa desde luego que de una manera absolutamente luminosa entonces bueno he aprendido mucho leyendo a Pepe creo que este libro para quien no le conozcáis es una manera bonita y hermosa de acercaros a su escritura sin lugar a dudas es divertido también Pepe es divertido nos hace pesado muchas veces nos ponemos a leer teoría teatral y decimos puf dos páginas y ya hasta mañana pero no con Pepe pasa todo lo contrario y además os aseguro que que da da conversación que da conversación a ti como lector y puede dar conversación también a los que están a tu alrededor entonces yo creo que y ya para terminar y pasaros la palabra en este libro cuando le leáis descubriréis a un hombre de carne y hueso podréis entablar una conversación con Pepe y más que hablar de lo que tiene el libro dentro que son cosas fabulosas lo que hay que hacer con los libros es leerlos así que ya sabéis habéis comprendido porque quería que hablará Javier Hernández y bueno para cerrar el turno de intervenciones tengo aquí a mi maravillosa izquierda a Isia Pascual yo creo que en la raza es absurda que la presente profesora dramaturga decir que es miembro del consejo de redacción de primer acto también que es conocedora y cómplice de esas travesías que yo os contaba en el comienzo ha habido alguna travesía muy leónica divertida que comentar y le doy la palabra que ya todo lo que diga pues va a estar yendo como siempre de luz porque es otra persona iluminadora no todos los que estábamos aquí si hemos ido mirando un poquito lo intentábamos bueno buenas tardes muchas gracias por estar compartiendo esta velada este encuentro en torno a este libro hermoso yo querría en primer lugar agradecer pues a todas las personas que han trabajado para que este libro exista especialmente a Ángela Monleón por hacer este maravilloso proceso de hilado que se percibe plenamente en la lectura de este libro y la generosidad de traer los ejemplares para todos los estudiantes de la escuela que no os marchéis sin vuestro ejemplar que creo que es el mensaje más importante en el sentido de que es lo que decíais todos vosotros o sea en cada texto de Pepe hay un aprendizaje hay una experiencia hay una oportunidad de pensar de imaginar y de habitar el teatro entonces no os marchéis corriendo sin tomar vuestro ejemplar que ha traído Ángela ejemplares para todos y todas tras una exposición tan hermosa como la que se ha planteado aquí yo no querría reiterar nociones que han ido saliendo en las distintas etapas en las distintas tareas comparto plenamente con 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 Ignacio con con Javier con Ángela todo lo que se ha ido contando con Marga de manera que solo me querría quedar con tres cosas porque ya se ha dicho mucho me querría quedar con la noción de justicia de Pepe me querría quedar con la noción de apertura y de diálogo y me querría quedar con la noción de danza que requiere una explicación pero la explicación viene después la noción de justicia Pepe nos contaba que él sabéis que él estudió derecho en su Valencia Natal que él era un abogado que en sus primeros años ejerció el derecho y entonces Pepe decía que que él había comprendido pronto la diferencia entre el sistema profesional de justicia y el concepto profundo esencial de justicia eso explica porque como abogado pues facilitaba muy pronto el entendimiento entre las partes y entonces no ganaba mucho dinerito como abogado claro porque frente a la dinámica de los abogados de pleitee y demande y denuncie pues al final lo que hacía Pepe era ayudar a que la gente se entendiera por tanto Pepe nos contaba que como abogado pues facilitaba más los acuerdos que las divergencias y por tanto que los procesos judiciales yo agradezco enormemente yo pienso en ese Beckett que anima al fracaso que bien que Pepe no se quedara en el reino del ejercicio profesional de la justicia y trajera la noción de justicia al teatro en días como el de hoy en el que la noción de justicia es tan importante y donde nítidamente recogemos esa reflexión de Pepe de la diferencia entre el ejercicio profesional de justicia y una profunda convicción que es democrática y que es social de lo que la justicia es rescato la noción de apertura porque explica perfectamente por qué Pepe siempre se entendía fabulosamente con los jóvenes con los estudiantes de todas las escuelas de arte dramático del mundo Pepe tenía algo maravilloso que era una apertura y una escucha muy grande él que podía con solvencia y con rigor plantear un diálogo con el conocimiento del teatro y del pensamiento teatral tan rico siempre quería escuchar a los jóvenes y quería escuchar lo que les estaba pasando en cada momento porque comprendía perfectamente que el teatro es como bien estaba planteando Javier una pregunta y un estado de apertura y él estaba siempre cerca de los estudiantes y de los jóvenes no con el propósito ese como de darles la razón con la cosa un poco como simplona no, no todo lo contrario como un espacio de escucha y también de dialéctica donde los jóvenes se sentían profundamente respetados porque se daban cuenta de que no había paternalismo de que no había torpes concesiones de que se les estaba escuchando con plena profundidad hay un artículo aquí claro los artículos que son no se puede escoger porque es que esto es una barbaridad pero esto que decía Angela de Pepe como viajero claro es que Pepe es una persona que está permanentemente entre Itaca y Troya y lo está contando aquí con una verdad extraordinaria y cuando ha hablado de la pedagogía teatral es conmovedor y es muy importante porque realmente nos está haciendo unas preguntas esenciales sobre lo que es una escuela de teatro sobre lo que es ser estudiante de teatro sobre lo que es ser profesor en una escuela de teatro y es una cosa que realmente te tienes que llevar a casa y habitarla donde las respuestas de manual no te sirven donde la frase hecha no te sirve donde el oficio de dar clase con unos objetivos y unos horarios y mira que buena me ha quedado esta sesión no te sirve porque te está colocando en un sitio de desafío que es muy grande y quiero contaros por qué el rescato de Pepe esta noción de danza en uno comparto completamente esto que habéis dicho de que Pepe tenía un talento prodigioso para ir allí donde había dificultad donde había dificultad para escucharse donde había dificultad para entenderse donde había dificultad para 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 que la gente estuviera con la gente yo creo que que Pepe tenía ese don precisamente de comprender que el teatro además de ser una práctica profesional además de ser un oficio además de ser una técnica es un arte y una oportunidad de que la gente se entienda y de que la gente tenga experiencias transformadoras ese era el teatro que todo el rato Pepe estaba pidiendo que habitara y en uno de esos lugares difíciles tuve la enorme suerte de estar cerca de él el sitio difícil era Marruecos y en concreto la ciudad de Rabat la gente sabe que cuando hay cambios de gobierno en este lado de las aguas pues es muy fácil que si la orientación de ese nuevo gobierno es conservadora las relaciones entre vecinos vecinos del sur paquillan a peor esto nos lo decían y esos eran siempre los momentos en los que Pepe decía a Marruecos a Marruecos a llevar el teatro a llevar el diálogo a llevar la escucha a llevar por favor que nos entendamos que los ocho kilómetros que se paran no sean un infinito territorio entonces Pepe estaba participando en unas manifestaciones artísticas en un festival tenía diálogos con los estudiantes de Elisadad de lo que es la resad de Rabat y claro pues él siempre llegaba tarde al hotel o sea la necesidad de hablar con la gente de escuchar a los estudiantes los profesores los artistas todo hacía que siempre llegara y cuando llegaba la hora de la cena pues había un señor que era el señor de los menús que siempre le decía que llegaba tarde que allí había que llegar a tiempo que eso no podía ser que ya no le daba de comer o sea todo era siempre como esa cosa a veces que todos conocemos que es cuando alguien cree que el rigor es rigor mortis y entonces aquel señor estaba convencido de que la vida terminaba en punto y Pepe todo el rato estaba diciendo es que vengo de hablar con estos y con estos otros y con esta gente y todos los días más o menos se repetía la misma ceremonia Pepe llegaba despacio con su ser que avanzaba estaba el señor enfadado el señor le decía que ya era tarde y que no podía cenar y Pepe y Pepe estaba es la naturaleza de Pepe por un lado de comprender que un no es el punto de partida para avanzar hacia un sí hacia y eso creo que era la razón por la que los jóvenes le amaban no entendáis las circunstancias concretas en las que trabajáis como el impedimento consideradlo la oportunidad de cambio que cada generación tiene para luchar para ir más allá de las circunstancias y los límites que tenéis y entonces un día pues ya el señor en su imposibilidad de su horario ya pues dijo no le voy a dar pero ni un vaso de agua se ha acabado usted no puede seguir pegando entonces Pepe le dijo pero esto es una cárcel pero esto no puede ser pero es que aquí estoy encerrado es que no puede ser y entonces Pepe se acercó al señor y cuando el señor estaba esperando argumentar una excusa más Pepe se acercó le abrazó y se puso a bailar con él y se pusieron los dos a bailar y cuando terminaron de bailar el señor nunca más le dijo que no le iba a traer un panache de verdura o un poquito de metal y en uno de los siguientes días que el festival continuaba con eventos con actividades con cosas Pepe que tanto sabía y que nunca era solemne en el sentido pretencioso del término porque lo que quería era estar con la gente pues empezó alguien a presentarle claro el currículum de Pepe podía ser el majabarata o sea ya lo habéis visto su trayectoria su oficio su amor al teatro y entonces cuando alguien que estaba allí empieza a decir director de la revista primer acto periodista crítico teatral pedagogo profesor de la resalt muy bajito muy bajito Pepe me dijo y bailarín eso era Pepe y por favor llevaros este libro para disfrutar de sus libertades y de sus imaginaciones bueno como veis es un libro de viaje que no hay que perderse por puro egoísmo para disfrutarlo y para mí es un en lo que más feliz me siento es en poder compartirlo me parece que la memoria y las memorias tan ricas tan hermosas las tienes para compartirlas así que yo feliz de compartir esto y de hacer que este viaje de Pepe de alguna manera pues que le quitemos los tiempos y lo dejemos en este otro espacio detenido en el que uno construye los tiempos como mejor le conviene como mejor necesita y bueno he dicho esto ahora no sé si os apetece hacer alguna preguntita o y nada más viejo de la realidad hola nada que añadir a todo lo expuesto desde el conocimiento la experiencia el sentimiento que reflejáis todos lo que os de una forma u otra vez convenido con Pedro Moriola quisiera solamente soltar una anécdota creo que es un momento de la anécdota que diversifica vivifica y anima el posterior debate cuando tenemos una exposición tan brillante con la que todos acabamos de escuchar creo recordar que fue la portada del primer acto en blanco y negro del año 63 ni más ni menos que era los verdes campos de la edad de Antonio Gala en portada por supuesto ahora dirigida por José Luis Arroso Mañez en portada estaban Antonio Ferrandis Tóter hacia Ortera y algunos otros personajes y actores de la llamada Compañía Nacional del Teatro María Guerrero estaba yo también fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida profesional no haya de ingresar al mes solicitado por Alonso en la compañía suya sino haber participado en tantos frontajes hasta diez años con él de los cuales mi experiencia cuando he dirigido en que he pesado siempre he dicho es que dentro de mí está José Luis Arroso y dentro de la portada de ese primer acto estaba por supuesto la inteligencia la sensibilidad de espíritu que es el gran hombre que es que es Peter Morquiao gracias Peter no sé si queréis comentar alguna cosa o hacer alguna pregunta es que no sabemos nosotros no ahora hay que leerse hay que leerse del libro y disfrutarlo y algo que alguien no sé estoy yo ya de la casa aunque Antonia muchas gracias Ángela por escogerles para presentar esta joya y por ser tan generosa para no yo feliz además te lo digo con el corazón así de grande yo feliz de estar en la casa voy a estar aquí con vosotros y con Pepe y con Icia y con Marga y contigo y con Ignacio y con Javier y con todos vosotros por supuesto gracias a la escuela Antonia no no un honor lo he dicho desde el principio que estábamos muy contentos de que nos hayáis elegido para presentar este libro bueno hay un solamente antes de irnos hay un artículo hay un creo que un artículo primero creo que es el que abre que se llama El pregón de Aranjuel por favor está muy bien como primera lectura porque es una llamada a la insumisión y lo digo aquí en la escuela pero os lo tenéis que leer para saber a la insumisión ahí lo dejamos gracias gracias